Deseo de corazón que mis canciones sean del agrado de todos ustedes A ver si he acertado hoy en mi mini repertorio Y creo que una de las canciones que más me han solicitado Es esa bonita letra con la cual casi todos nos sentimos identificados No es mi mitad, soy todo entero La mitad de ti, la mitad de mí Déjame ya No me vuelvas a llamar No busques más en mí Lo que no te puedo dar Ayer te amé Hoy no sé si te olvidé Tú tienes otro amor Y yo tengo otra mujer Solo te puedo dar La mitad que me pido de ti Piensa si de verdad La debemos compartir Si tienes otro amor ¿Cómo puedes desearme a mí? ¿Cómo puedes proponerme así? La mitad que me pido de ti La mitad que te quedó de mí Si tienes otro amor Si tienes otro amor Si tienes otro amor Y yo tengo otra mujer, solo te puedo dar, la mitad que me quedo de ti Y en esa si me voy a dar, la debemos compartir Si tienes otro amor, como puedes desearme a mi Como puedes proponerme así, la mitad que me quedo de ti Y sin embargo sé, que quisieras renunciar a mi Que otro amor te está esperando a ti Que otro amor te está esperando a mi Que quisieras arrancar de ti Lo que te quedo de ti Lo que te quedo de ti Lo que te quedó de ti Lo que te quedo de ti Lo que te quedo de ti